Más toma de cuenta, si no me quita, listo, me rueda. Nuevamente la imprudencia se apoderó de las carreteras. Esta vez un bus interprovincial hizo que pasajeros se lleven el susto de sus vidas después de desobedecer señalizaciones de tránsito. Un vituchi que llegaba desde Ascope no respetó ni siquiera el rompe muelle ni la señalización que le habría hecho el vigilante de Garita 8 para poder detenerse ya que el vehículo venía con dirección contraria y podía ocasionar un accidente. No hizo caso, atravesó el rompe muelle, no hizo caso la señal y esta es la consecuencia. La volcadura del bus que vamos a ver a continuación tras haber colisionado con la parte delantera de este tráiler cargado con caña de azúcar. Los heridos ya han sido trasladados al hospital E-Salud y también los involucrados, los conductores de ambas unidades para que puedan dar sus declaraciones luego de que puedan ser atendidos en el nosocomio. La versión que nos da el vigilante de Garita 8 es que pese a la señalización que mostró para que se puede detener el vehículo, no hizo caso y atravesó esa carretera produciéndose lo que vemos ahora. El hecho se registró a las 10 de la mañana a la intersección de la Garita 8. El bus de placa T1S830 de la empresa Vitucci iba con dirección a Casa Grande y sin tomar en cuenta las señales de tránsito e incluso un rompemuelle que se encuentra en la zona quiso ganarle el paso a un tráiler cargado con caña de azúcar que se dirigía a la empresa Casa Grande. El vehículo de transporte público terminó siendo impactado por el transporte pesado y volcándose posteriormente. Así también lo cuenta el vigilante de la zona quien no salía de su asombro por la negligencia al volante. No respetaba ni mi señal de peligro que lo está marcando a Vitucci por tratar de ganarlo, ya no da tiempo de frenar el tráiler y la agarraba la parte de acá. O sea, el Vitucci venía muy probablemente a toda velocidad, eso no hace el tráiler. Ajá, así es. Hay que entender que hay un rompemuelle, aquí no habría respetado el rompemuelle. Así es, no respetó el rompemuelle, pensaba pasarlo y lo cual ya no da tiempo de frenar el tráiler también. La desesperación de los pasajeros era evidente pues estuvieron a un paso de la muerte a causa del conductor del bus interprovincial. No, yo me iba a Trujillo, de Acope, veigo. ¿Ha herido graves? Posiblemente, amiguito, hay una señora que está en estado. ¿Solamente ha sufrido? Yo acá, mire, que me quedaba al último, mi pecho me duele, acá mire su sombra que me ha chocado. Ah, claro. Me golpearon acá toda la cara, el seno, me duele demasiado. Hubo más de una decena de heridos, los mismos que fueron trasladados al Centro Especializado de Salud de Casagrande. De la ambulancia, pues, si es el accidente, debe el auxilio con la ambulancia. ¡Suba la señora que tenía! ¡Suba atrás, sube atrás, sube atrás! Vale mencionar que curiosos que estuvieron en la zona del accidente dijeron que no es la primera vez que este tipo de buses ponen en riesgo la vida de sus pasajeros por ganarle al tiempo.